El fantasma de la ópera, una música increíble, ok. El fantasma de la ópera, una música increíble, ok. El fantasma de la ópera, una música increíble, ok. ¡Ah! ¡Qué fantástica! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! Por favor, Sofía y Sasha, increíble, Tini les va a hacer la devolución. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Están contentas? Sí, re contentas. La verdad es que me encantó la unión que se hayan unido para cantar y tocar esta canción tan emblemática y tan conocida y tan difícil de cantar y tan difícil de tocar. La verdad es que la felicito a las dos. El fantasma es una ópera, es increíble. ¿Escucharon la voz de ella? Se quedan impresionados, ¿no? Las dos. Sí, mi vida, sí, nos quedamos impresionados. Son todos virtuosas. La verdad es que sí. Y felicitaciones a las dos que nos sacaron a todos con la boca abierta. Muchísimas gracias por brindarnos este momento tan lindo. Gracias. Gracias. Gracias.